Hace minutos en Telepálpito jugábamos con las tortas fritas que gentilmente nos envió para toda la producción la gente del merendero Abuela Ruth. Está ubicado en Rosales 2400 y brinda apoyo a más de 200 chicos. Les dan alguna copa de leche acompañada por estas tortas fritas para tratar de sobrellevar este frío invierno. El merendero ofrece la copa de leche y todo lo que le podamos dar. Ahora tenemos cuáquer y palito salado para darle. Por ahí viene papa frita o chisito que viene un camión, nos trae, nos deja y nosotros se lo repartimos a los chicos porque no nos dejamos nada para nosotros. Y cuando no tenemos leche no nos queda más que darle lo que nos traen y no alcanza. Ellos se llevan la bolsa llena pero la leche por ahí no se la podemos dar porque no nos da bastos. Son 220 chicos que vienen lunes, miércoles y viernes a buscar de 6 a 7. Y no nos alcanza. ¿Cómo es decirle a un chico que viene a buscar su copa de leche que no alcanza? Es muy doloroso porque le decimos, bueno, no queda más leche chicos. Ellos vienen por la leche. Nosotros te queremos darle a todo pero no nos alcanza. Pero igual se sigue trabajando como siempre. Se sigue trabajando como siempre, como podamos, como podemos lo ayudamos a los chicos. ¿Y toda gente del barrio que trabaja en este proyecto? Sí, gente de acá del barrio, sí. ¿Y cómo se puede acercar la gente para ayudar? Y acá tendría que venir a Rosales 2470, si no por el FEI. Nosotros publicamos ahí, el merendero es un logo celeste con blanco que tiene una carita amarilla. Dice Merendero Abuela Ruth. Ahí pueden, a alguien que quiera donar leche, azúcar, harina, lo que se use en el merendero, ¿no es cierto? Y si no, bueno, acercarse acá a Rosales 2470. Que siempre el que ayuda es el pobre, el que menos tiene. Entonces yo quisiera que alguna vez alguien de arriba, ¿no? De alguna empresa o algo nos ayudara. Gracias.